¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien en casa. Los saludo a su amigo Omar Elías de su canal Manos Peruanas. Hoy tenemos una receta muy simple y novedosa. Yo creo que en cada uno de sus hogares lo ha probado. Y de repente quizás en otros países lo llevan de otra diferente forma o manera. Entonces vamos a hacer unas papas rellenas, a mi estilo obviamente. Espero que en casa también lo puedan hacer. Y nada, estoy muy agradecido con todo su apoyo. De verdad amigos, este mes ha sido muy estupendo para mí. La verdad que es gracias a ustedes, no a mí. La verdad que todo esto quiero compartirlo. Mi felicidad, mi gratitud. Y también, que pasada, creo que ustedes han formado parte de esto, que una suscriptora ahí en Perú, creo que el canal se llama Cocinando con Yuli. Ha llegado a los mil suscriptores y he visto el video. La verdad que está re feliz y contenta y también muy agradecida. A ver si de pasadita pasen ustedes por su canal. La verdad que tiene un canal de los mil suscriptores agradeciendo a todos nosotros. Y nosotros, nuestra comunidad forma parte de ella también. Así que nada amigos, poco floro, más acción y lápiz y papel. Manos a la obra. Bueno mi gente, estamos aquí entonces. Vamos a poner nuestra cocina. Tenemos nuestra sartén. Vamos a esperar que caliente un poco. Ponemos nuestro aceite. Por lo menos unas cuatro cucharadas de aceite. Más o menos. Ponemos nuestra pancita. Ponemos nuestra pancita. Si amigos. Ponemos. Vamos a zapimentar. Ponemos un poquito de pimienta. Cortidito nomás. Vamos a echarte un poquito de sal, nada más. Bueno amigos, ese es el punto que nosotros necesitamos para nuestra carne, que no está muy frito y tampoco muy crudo, ya está en este punto, así que la vamos a retirar y la vamos a poner en un plato para poder comenzar a freír nuestra cebolla. En esta misma sartén, amigos, vamos a poner un poquito de aceite, vamos a hacer nuestro adheso para nuestro relleno de nuestras papas rellenas, así que vamos a poner acá nuestra cebolla, lavadas obviamente, cortadas a 5 cuadritos. Vamos a esperar que esta cebolla dore, se pone así un poquito transparente, no hay que tampoco fritarnos mucho, dejarlas aquí que se fría, poco a poco. Vamos a poner una cuchara, cuchara y media de ajo molido, puede ser también picado finamente, no hay ningún problema. Esto más o menos, por lo menos unos 3 minutos vamos a dejar que se dore, para que agarre el sabor, el olor y textura. Ok, estamos acá ya dorando la cebolla, es hora de poner nuestra pimienta al gusto, la pimienta es fundamental siempre casi en la mayoría de nuestras comidas peruanas, ¿por qué? porque le da un sabor riquísimo, también le vamos a poner un poquito de comino, más o menos así, media cuchara, un cuarto de cucharita nada más, vamos a esperar que todo esto se mezcle, para que combine sabores. Yo le echo un poquito de oregano seco, como verán, lo muevo bien y listo. Ahí tenemos ya casi nuestro adrezo, un poquito de pulpa de tomate, mezclamos bien, ponemos nuestro aquí especial, un par de cucharas, un poquito más para que vea más sabor, y movemos. Dejamos por unos minutos que se fría bien, y agarre todo este saborcito sabroso que está oliendo. Bueno amigos, estamos acá, vamos a poner el huevo acá, para rellenar nuestra papita rellena, vean, todos los ingredientes que tenemos, vamos a ponerle acá en la cajita de descripciones, y ahí van a estar todos los ingredientes, bien amigos, he puesto un huevito más para rellenarlo, vamos a ponerle la sal, que no habíamos olvidado, siempre les digo siempre la sal al gusto, vamos a ponerle acá nuestra carne, vean, echaremos con todo el juguito ahí, y mezclamos, ahora, allí amigos, vamos a ponerle nuestro perejil, picadito, bien finamente, más nada, y listo, ya tenemos nosotros aquí ya preparado el relleno que va a ir en nuestra papa rellena, ahora vamos a sacar nuestras papas, que ya le hemos ancochado, que están hervidas, y vamos a ir enseñándole cómo vamos a ir relleno nuestras papas. Estamos aquí ya con nuestra papa, tenemos una papa blanca, obviamente que aquí en el país donde yo me encuentro, solamente hay dos variedades de papa, que es la papa blanca y la papa roja, sabemos que en el Perú tenemos mucha variedad de papa, y yo les recomiendo que sea la papa blanca o la papa yungay, no recomiendo que sea mucha la papa arenosa, porque la papa arenosa tiende a despegarse, a abrirse, así que con la papa yungay queda pero fabuloso, y en el país que tú te encuentres, encuentre una papa que no sea muy ligosa ni muy arenosa, así que vamos a ir aplastando nuestras papitas, vamos haciendo puré, vean, me he comprado este este aparatito, ojalá que prense, vamos a ver, sí, sí amigos, sí prensa, y así vamos a hacerlo con todas nuestras papas, entonces así ha quedado nuestra papa, de haberla prensado, y vamos a ir formando, así de esta manera agarramos una cucharita, ponemos en nuestras manos, bueno mi gente, estamos acá ya con nuestras papas, vean, prensadas, vamos a hacer nuestra forma de nuestras papitas, así de esta manera, pero vamos a ir abriéndola como si fuera una torta, vean, así de esta manera, así de esta manera, y también vamos a ir poniendo nuestras, nuestro relleno, aquí en el medio, ya tiene su huevito, una pasita que me olvidé que no lo puse ahí en el video, verdad, no lo vayan a taconear, porque si no después la papa nos va a cerrar, también ponemos nuestra aceituna, y cerramos amigos, así de esta manera, así, lo ponemos bien, cerramos amigos, así, tampoco no lo hagan muy grande, ni muy pequeño obviamente, papas regulares, medianitas, y así amigos, le van dando la forma, así de esta manera, y así amigos, queda así, y así vamos a terminar toda nuestra papa, de nuestro relleno, pues una vez haber terminado nuestra papa, así de esta manera, vamos a agarrar un huevo, lo vamos a partir, y lo vamos a batir, así de esta forma, ¿para qué? para pasarla por el huevo, y pasarlo por harina, y para hacerlo acá, aquí, primero lo pasamos por acá, apretamos bien la papa, para que no se desprenda, lo pasamos primero por el huevo, así por todo lado, una vez que ha pasado por aquí, lo embarramos por acá, por todo lado, y lo pasamos acá, o sea, lo empanamos, ¿verdad? así de esta manera, por todos lados, sacamos un poco de harina que quede, volvemos a pasarlo por el huevo, y lo volvemos a bañar, así de esta manera, una vez que esté acá, volvemos nuevamente a ponerlo, en nuestra harina, y queda, y a la sartén amigos, listo, nada de otro mundo, a la sartén, entonces amigos, tenemos acá nuestra, nuestra sartén ya bien caliente, vamos a dejar nuestras papitas, sin quemarse obviamente, siempre con cuidado, y vamos a agregar acá, a ver amigos, vamos a darle la vuelta poco a poco, ¿verdad? así, para que no se nos pegue, y se nos desarme, así poquito a poquito, vamos dándole la vuelta, para que en toda la papa rellena, se nos fría, porque si no, nos va a quedar frío por un lado, ok amigos, ya tenemos nuestra papa, ¿verdad? ya está bien frita, vamos a ponerla acá, para que escurra, y con mucho cuidado, y listo, lo tenemos, apagamos el fuego, de nuestra cocina, y vamos con nuestra presentación, ok amigos, terminamos ya nuestra receta de hoy, nuestra papa rellena, nuestra famosa papa rellena, que siempre en los hogares, de nuestros hogares, de nuestras familias, siempre tenemos acá, de costumbre, ven, acércate, yo nos voy a salir, vean, es una papita rellena, que lo tenemos, y que lo vemos siempre, a menudo, en las esquinas, una señora que vende su carretilla, con su, con su zarcita, con su chicha morada, con su maracuyá, obviamente, cuando tenía la oportunidad, de estar en Perú, yo con mi esposa, mi niña, estaba muy pequeñita, nos íbamos al mercado, y comprábamos ahí, a sol, no acuerdo que vendíamos, y nada, vamos a darle curso, primero a esto, para ver que tal está, pero sin antes, agradecer a Dios, por la comida que nos da, me había olvidado, yo soy una persona cristiana, y ayer viene uno de los videos, de mi tío Lenguau, si ves este video, tío Lenguau, te saludo, mis hermanos peruanas, me gustó mucho de él, que dijo, gracias papalín, y la verdad que sí, siempre debemos agradecer, primero, a Dios, por todas las cosas que nos da, ahora, vamos a ver, que tal está esta papita, porque yo siempre le meto, curso, con un poquito de sarsita, y un poquito de aji, que le preparé, a ver, ahí, muy bueno amigos, aquí también he puesto, una sarsita criolla, como verán, o un poquito de tártara, he preparado un poquito de tártara, la tarta lo voy a preparar, más adelante en un video, unas salsitas, para que también ustedes puedan aprenderlo, y nada, conmigo será hasta una nueva oportunidad, si así Dios lo quiere, y mañana, o pasado mañana, de repente quizás volvemos con un nuevo videíto, así que me despido, sino antes de decirle, buenas noches, nos vemos amigos, y nos vemos, y nos vemos, Gracias por ver el video.